Másqueros, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro Screencast de iSoft y en esta ocasión les traigo un vídeo para corregir un problemita, un bug que encontré. Resulta que mientras estaba preparando un tutorial para la aplicación de contactos desde iOS, me encontré que tengo duplicada mi tarjeta de perfil en la aplicación de contactos. Para mostrárselos, vamos a entrar a lo que es la aplicación de contactos en mi iPhone. Ustedes pueden ver que ahí tengo mi tarjeta, pero si yo busco mi contacto, pueden ver que tengo dos contactos y la que actualmente tengo configurada como mi tarjeta de perfil, aparece muy poca información. Mi tarjeta la tenía poblada de más información. La tarjeta que yo suelo usar es la que aparece aquí. Pueden ver que tiene mucho más información que la que yo tengo actualmente en esta otra tarjeta. No sé en qué momento pasó que esto se pudo haber duplicado. Yo creo que ahora con las actualizaciones de iOS, en donde ha habido modificaciones a la parte de que puedes ahora homogenizar la información de tu perfil, pudo haberse suscitado esta situación. La verdad, es la única explicación que encuentro. Y bueno, les voy a enseñar cómo poder corregir esta situación. Como ustedes ya saben, en iOS, todas las opciones de configuración de la aplicación de contactos en la parte de configuraciones no podemos hacer prácticamente ninguna configuración desde la aplicación en sí. Bien, entonces vamos a configuraciones y en configuraciones nos vamos a ir directamente a la parte de de contactos. Aquí ustedes la pueden ver. Vamos a dar clic ahí. Y en esta parte, en la opción, en la penúltima opción, dice mis datos. Si yo le doy clic ahí, me va a abrir los diferentes contactos que yo tengo registrados en la aplicación. Vamos a buscar lo que es mis tarjetas, o mi perfil, mi nombre, mi contacto. Y pueden ver aquí ya los dos tarjetas duplicadas. Entonces lo único que yo tengo que hacer es seleccionar cuál es la que quiero que se considere como la información de mis datos. ¿De acuerdo? Y eso sería todo en esta parte. ¿De acuerdo? Vamos a regresar a la aplicación. Vemos que ya está apareciendo este indicativo de yo, que indica que es mi perfil. Y bueno, aquí ya puedo hacer la labor de borrar el contacto que está duplicado. Y listo, marqueros. Esto sería la forma de corregir este pequeño bug o situación que se está suscitando en iOS. ¿De acuerdo? Si ustedes no son muy diestros en la aplicación de contactos, recuerden que tenemos ya un tutorial donde hablamos específicamente de contactos para iOS, ese tutorial estará apareciendo en la tarjeta que aparece en pantalla. Recuerden también que si quieren aprender más sobre sus dispositivos, pues pueden darle clic a los videos sugeridos que aparecerán más tarde. Por el momento es todo. Nos estamos viendo y cuídense mucho. Saludos.